Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? Bienvenidos nuevamente a mi canal, donde comparto con ustedes las cosas que amo transformadas en pequeñas obras de arte. El día de hoy, como ya vieron en el título del video, vamos a ser al pequeño príncipe. Vamos a llamarlo de esta manera para no infligir el copyright. Que dicho sea de paso, es uno de mis personajes favoritos, porque el libro lo leí más o menos hace... no, cierto, lo leí cuando era niño, pero no le entendí nada. Porque eran como de esas lecturas obligadas que te hacían hacer en la escuela. Y lo volví a leer hace como 6, 7 años más o menos, y me volví fan no solamente del libro, sino también de sus frases, de sus lecciones de vida y por supuesto de sus personajes. Por eso el día de hoy vamos a ser al pequeño príncipe y a su rosa. Si quieres saber cómo lo hice, quédate ahí, porque vamos a ver qué materiales necesitamos. Estos son los materiales que necesitamos. Puedes ponerle pausa al video mientras tomas nota. Lo primero que haremos es pintar la base de madera con pintura acrílica café. Después vamos a dibujar con un lápiz un par de puntos en el centro de la base, con una distancia entre cada uno de 2 centímetros. Y ahí hacemos una perforación con el taladro sin llegar a atravesar la madera. En cada uno de los hoyos colocamos un pedazo de madera de aproximadamente 5 centímetros de alto. Estos permitirán que podamos trabajar con nuestra figura sin hacer interrupciones para el secado de las piezas. Además les dará una mayor resistencia. Con las cucharas medimos dos porciones de pasta color asfalto para hacer los zapatos de nuestro príncipe. Formamos dos peritas y modelamos una bota. Hacemos lo mismo con la otra. Insertamos un palito de madera en cada zapato hasta que atraviese la suela. Colocamos un poco de pegamento blanco y los pegamos a la base. De esta manera iremos uniendo todas las piezas a lo largo del video. Si no tienes un taladro puedes hacer el par de zapatos, pegarlos a la base, insertar los palitos en cada bota y dejarlos secar. Esto funcionará de la misma manera. Para el cuerpo hacemos una perita de color azul y por el extremo ancho formamos una segunda punta. Presionamos, acomodamos un poquito y marcamos con el estilete la división de las piernas. Suavizamos también los cortes con las yemas de nuestros dedos. Yo aquí usé el mango del estilete para hacer una marca un poco profunda alrededor de la cintura y ahí pegué una tira de pasta amarillo oscuro para simular su cinturón. Sobre de él marqué muchas líneas para texturizar. Para la cabeza hacemos una bolita de pasta de color piel, colocamos una bolita de unicel encima y la empujamos poco a poco de tal manera que la pasta la vaya cubriendo. Necesitamos que la bolita se vaya al fondo para que arriba quede la mayor cantidad de pasta posible. Terminamos de cubrirla, alisamos las grietas que se hayan formado y marcamos un poco la separación de la frente. Ahora presionamos ligeramente una bolita de pasta de color piel y la pegamos al cuerpo para formar su cuello. También pegamos la cabeza con ayuda de un palillo. Para el pelo haremos un cilindro de aproximadamente 4 centímetros de largo, lo presionamos con nuestra palma y lo pegamos por detrás de la cabeza de esta manera. Ya sé que hasta aquí no parece príncipe, más bien parece como payasito, pero esperen, va a cambiar. Con el estilete marcamos la textura del pelo. Para hacer la parte superior, o sea, su copete, haremos pequeños bolillitos aplastados. De estos necesitamos, pues, bastantes. Comenzaremos pegando una fila de estos petalitos alrededor de la cara que limite la leña del pelo y después solamente rellenaremos el área restante. Aprovecha esta parte para darle forma al peinado. También coloca una bolita pequeña para su nariz. Para los brazos necesitas un cilindro de color azul. Acoca un extremo para formar un hueco. La mano la hacemos con una perita de pasta color piel. Presionamos con nuestro dedo y marcamos los deditos con el estilete. Ahora hay que pegar los brazos al cuerpo y en el hueco que hicimos, pegamos las manos. Este brazo irá suspendido, así que necesitaremos apoyarlo con un trozo de palillo. Este lo doblé un poco para darle una mejor forma y para pegarlo también puse una puntita de un palillo. Ahora con un rodillo extendemos un poco de pasta naranja hasta formar una tira larga. Necesitamos que tenga un ancho de 2 centímetros aproximadamente así que eliminamos los sobrantes. Plizamos un extremo y comenzamos a pegarlo desde este punto alrededor del cuello para formar su bufanda. Plizamos otro trozo y formamos unas ondas para darle movimiento a las puntas. Hacemos otra, un poco más pequeña y la dejamos sobre la mesa hasta que las ondas no se deformen. Una vez secas, completamos la bufanda de esta manera. Para la rosa, haremos un cilindro muy pequeño de pasta roja, la presionamos muy bien y lo enrollamos apoyándonos solo de un extremo. Este será el centro de la flor. También haremos algunos petalitos con bolitas de pasta plano y los pegamos alrededor del centro de la rosa. El tallo lo haremos con una tira muy pequeña y delgada de color verde, dejando un extremo o un poco más de pasta. De este lado haremos un pequeño hueco y cortamos algunos piquitos. Unimos la rosa al tallo y si quieres también puedes hacer una hojita. Déjala secar unos 30 minutos antes de continuar. Después extendemos también un poco de pasta gris y cortamos dos círculos pequeños, uno más chico que el otro. Lo pegamos encima y en el centro pegamos la rosa. Ahora hay que matizar todas las figuras con gises pastel. Colocamos dos puntos de pintura acrílica café para los ojos y con un plumín permanente dibujamos la boca. Y mira, como se trata de una estatuilla, yo corté un círculo de terciopelo negro y lo pegué a la base para evitar que la superficie donde lo pongas se maltrate o se raye. Puedes darle siempre mayor calidad a tus trabajos si añades pequeños detalles como este. Por último cubrimos la rosa con una de estas cápsulas que salen de las máquinas de monedas. Yo aquí usé un poco de silicón para que quedara bien pegada. Y si tienes un poco más de tiempo, también puedes hacer un zorro que le haga compañía a nuestro príncipe. ¿Qué te parece? Espero que les haya gustado mi versión del personaje y si aún no leen el libro, leanlo porque de verdad es una obra de arte. Déjame aquí abajo tus comentarios para saber qué te ha parecido el video y si te ha gustado, pues regálame un like, suscríbete y compártelo. Y recuerda que tú y yo nos vemos la próxima semana aquí con más de mis mejores ideas. Nos vemos también en las redes sociales. Adiós. Ahora probemos jugar una partida. ¿Listos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!